Hola amigos de YouTube, hoy día vamos a hacer un tutorial de cómo titular. En un matracer Leinmeyer agregamos la muestra a titular. En un soporte universal colocamos una bureta, la cual va a estar cargada con hidróxido de sodio. En la parte de abajo tenemos un matracer Leinmeyer en el cual está la solución o la muestra a la que vamos a titular. En este caso son 20 mililitros de ácido acético a 0,032 molar. Para este experimento vamos a utilizar fenoptaleína. Entre 1 a 2 botas de fenoptaleína. Y ahora vamos a abrir la llave de la bureta para que vaya agotando poco a poco. Al mismo tiempo tenemos que ir agitando el matracer Leinmeyer. Así hasta que se mantenga el líquido rosado. Y como vemos ya hemos titulado y ahora tenemos que medir cuánto se ha gastado en la bureta. Ya está, ahora sí. Ahora sí. No, 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 no. Gracias.